Y aunque el ente encargado de ahoritar los fondos utilizados en campaña política exige a gritos la aprobación de un presupuesto y reformas para tener independencia y todos los poderes necesarios en su función, las fuerzas políticas siguen haciendo de las suyas en el desarrollo de los eventos proselitistas. Y aunque a ciencia cierta se desconoce el origen, los hondureños se preguntan ¿de dónde surgen los fondos utilizados en campaña abierta? Esto contestaron desde los principales partidos políticos. El movimiento de Papi a la Orden está siendo completamente autofinanciado por el candidato, así como los diputados y alcaldes que actualmente integran el movimiento Firmes por Honduras. No es ningún secreto a voz que Papi ha sido un empresario de trayectoria comprometido con el país y su éxito profesional le permite aportar a la campaña sin depender de recursos externos. De aportaciones familiares, de aportaciones de nosotros los amigos, de aportaciones de empresarios que aportan y que quedan registradas como debe de ser. Pero evidentemente el tema del financiamiento en nuestro país para campañas políticas deja mucho que desear, sobre todo por los montos que están establecidos. Imagínense que el presidente tiene un monto de 450 millones. Creo que entre más mediocre es el candidato, más financiamiento necesita. Entre más talentoso es el candidato, menos financiamiento. Yo en los últimos años no he recibido financiamiento de nadie. Y si es mentira que alguien levante la mano, que llame por teléfono y que diga que mentiroso es el candidato. Entonces sí sé que la mayoría de candidatos, en este caso los candidatos a diputados, muchos de ellos se autofinancian su campaña. Sí también sé que en algunos casos han habido candidatos que sí han recibido financiamiento de otra puerta externa. Aparentemente, las contribuciones solidarias de amigos y cercanos son el principal sustento económico de los aspirantes a cargos de elección popular. No obstante, por hechos suscitados en el pasado, urge de un eficiente mecanismo auditor de los recursos que abren camino a quienes desean tomar decisiones de país. Para ICN Noticias les ha informado Junior López.